La lluvia y el frío serán los protagonistas de este fin de semana en Mallorca, ya que llegará un frente frío procedente del Ártico. Para este viernes ya comenzarán a llegar las primeras nubes, aunque no dejarán precipitaciones y las temperaturas se mantendrán altas, en torno a los 23-24º de máxima. Para este sábado ya llegará el frente frío a la isla, comenzarán las precipitaciones a mitad de la mañana aproximadamente y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado alerta amarilla por lluvias, ya que pueden caer unos 20 litros por metro cuadrado en solo una hora. Además, las temperaturas comenzarán a bajar y las máximas bajarán unos 4-5º respecto al viernes. Para este domingo continúa la inestabilidad en Mallorca, pueden producirse precipitaciones localmente fuertes y continúa el descenso térmico, las máximas no superarán los 15º. Además, el viento soplará con fuerza y en la zona norte y levante de la isla las rachas pueden alcanzar los 60-70 km por hora. Por la noche del domingo también pueden caer los primeros copos de nieve en la Serra de Tramuntana, algo poco significativo ya que será en las cimas más altas, pero sí llamativo por tratarse de la primera nevada de la temporada. En el mar también se presenta una situación muy inestable y la EMET ha activado la alerta amarilla por olas de hasta 3 metros de altura para este sábado en las costas de la isla. Por tanto, estamos ante lo que se conoce como un anticipo del invierno, ya que aunque falta bastante tiempo para entrar en esta nueva estación, en otoño sí que suele haber algunas jornadas más lluviosas y más frías de lo habitual que nos van adelantando la nueva estación. Sean felices. Gracias. Gracias.